Presentado por Motopartes Akira Comenzaron las acciones amigos Moto 17 Kevin Morales, Moto 84 Efraín Álvarez Moto 18 Diego Ríos Con la 8 Edwin Cruz, 125 para Osvaldo Espinal Y la Moto 94 de Frank Vargas Categoría también que iba a resolver a su campeón de la temporada 2022 Entre Kevin Morales y Frank Vargas era la lucha por el título Aquí rápidamente Kevin Morales toma la primera colocación de la categoría Y por detrás se le ponía a Diego Ríos el piloto del Team Zero que representa la paz El escorredor de Aikile Aquí Frank Vargas con la Moto 94 buscando escalar posiciones Era contendiente al título ya lo decíamos Y retornaba a las carreras Edwin Cruz Allí iba Kevin Morales en el primer puesto Habían solo 5 puntos de diferencia en el campeonato De Frank Vargas sobre Kevin Morales Intentaba perseguirlo por allí Diego Ríos Que se colocaba segundo en la competencia Frank Vargas tercero y Edwin Cruz Allí volviendo al ritmo de las competencias con la máquina número 8 La carrera ya en la segunda manga con Kevin Morales Como el protagonista, el vencedor de esta competencia De esta sexta fecha del campeonato Diego Ríos que fue su perseguidor en esta oportunidad Así es, habían llegaban con una distancia de 5 unidades Entre Kevin Morales y Frank Vargas a disputar el campeonato antes de esta carrera Y curiosamente terminó también con casi ese margen En el ranking Se resolvió de esa forma entonces el campeonato Sin embargo la presencia de varios protagonistas en la categoría También le dio un brillo especial A las dos mangas que se disputaron aquí en el circuito de Tambillo Ahí vemos a Diego Ríos por ejemplo Que una vez más resalta su participación aquí en Tambillo Frank Vargas con esa posición tercero en la categoría Se posicionaba como subcampeón del torneo Aquí las posiciones de la carrera primero Revisamos Frank Vargas tercer lugar Diego Ríos segundo Lo que les decíamos Y Kevin Morales ganaba la competencia con puntaje perfecto Se hacía del título en la categoría 250 Les dijimos un margen muy estrecho entre Morales y Frank Vargas Campeón y subcampeón respectivamente Y Edwin Cruz que se sumó al tercer sitial del campeonato Andea